¿Qué es la responsabilidad de las mujeres? Un trabajo cultural que nos queda por delante. Pero sí, tengo dos niños muy chiquititos, Julián que tiene cuatro años y Paula que tiene un año. Así que cuando asumí acá en PAMI, Paula todavía tenía seis meses, así que sigue tomando teta. Así que también es un desafío no abandonar la familia y estar con ellos y dedicarles tiempo de calidad y a su vez estar al frente de una institución que requiere de mucha presencia, de estar todo el tiempo, de estar con el teléfono prendido. Pero bueno, ahí vamos. Voy intentando hacerlo y hasta ahora me va saliendo bien. Sí, exacto. Al principio me sacaba leche, que era el consejo del comité de lactancia, y lo dejaba frisado. Ahora que ya tiene más de un año, cuando yo no estoy, toma cualquier leche. Y cuando yo estoy, se desquita y vive tomando leche. Así que ni bien llego, me está esperando para tomar su teta. Julián, ¿cómo anda con el tema del autismo? ¿Cómo va eso? Sí, y también tenemos a Julián, que Julián empezó con un diagnóstico de autismo. Ahora estamos viendo si en realidad tiene un trastorno del lenguaje. Pero bueno, estos diagnósticos, cuando son muy chiquitos, es difícil saber bien qué tienen. Y sí es muy importante estimularlos mucho y trabajar mucho para que sea lo que sea, salgan adelante. Así que con él estamos trabajando muy duro, desde que tiene dos años. El que más trabaja es él, obviamente, pero bueno, los papás y las profesionales estamos siempre atrás motivándolo. Así que también va a sus terapias. Así que a veces salgo de acá, lo llevo, lo dejo, vuelvo. Y tiene sus terapias que lo están haciendo muy bien. La verdad que fueron muy importantes esos test, sobre todo en un año que le faltó el jardín, que tuvo que quedarse en casa, pero que lo que hicimos fue reforzar el trabajo en las terapias y reforzar el trabajo en casa. Y por suerte ahora tiene la hermanita, que es más grande, así que entre los dos juegan y pelean al mismo tiempo. Exacto, sí, para todos los niños en general estar en su casa es muy complicado. Y para nuestros niños que necesitan este despliegue de energía todavía más. Por suerte ya avanzada la cuarentena, nos dejaron poder sacarlos a pasear, a dar una vueltita. Y bueno, eso es lo que nosotros hacemos. Juegan mucho en el patio, ahora por suerte acompaña el clima, pero por suerte siempre se comprendió esta necesidad de nuestros hijos de poder dar una vueltita, salir. Les hace muy bien y los autorregula muchísimo. El tema de invitar por ahí gente de la casa, algún amigo, eso también sería complicado en un momento, ahora por ahí está un poquito más liberado. Exacto, ahora que por suerte estamos en una fase 5, que también estamos cuidándonos, porque no nos podemos relajar ni nada de eso, porque sabemos que la enfermedad va a llegar a Esquel, entonces tenemos que estar preparados. Así que compatibilizamos eso, sus necesidades, pero también el cuidado de todos, de él y de todos nosotros, que él también puede ser un agente transmisor a sus abuelos y a otros familiares más grandes. Por eso también hay que cuidarnos entre todos.